Años con años se libran, estas fiestas militares, que maíz de su presa, en antiguas épocas. Años con años se libran. Años con años se libran, estas fiestas militares, que maíz de su presa, en antiguas épocas. Años con años se libran, estas fiestas militares, que maíz de su presa, en antiguas épocas. Años con años se libran, estas fiestas militares, que maíz de su presa, en antiguas épocas. Años con años se libran, estas fiestas militares. Años con años se libran, estas fiestas militares, que maíz de su presa, en antiguas épocas. Años con años se libran, estas fiestas militares, que maíz de su presa, en antiguas épocas. Años con años se libran, estas fiestas militares, que maíz de su presa, en antiguas épocas. Años con años se libran, estas fiestas militares, que maíz de su presa, en antiguas épocas. Años con años se libran, estas fiestas militares, que maíz de su presa, en antiguas épocas. Años con años se libran, estas fiestas militares, que maíz de su presa, en antiguas épocas. Años con años se libran, estas fiestas militares, que maíz de su presa, en antiguas épocas. Años con años se libran, estas fiesta, en antiguas épocas, que maíz de su presa, en antiguas épocas. Años con años se libran, estas fiestas militares, que maíz de su presa, si maíz de su Mondi. A décadas higiene 1 caras en antiguas épocas. Amigo, ¿qué te va a comer? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es un fuerte fuerte los aplausos que vengan los aplausos que vengan los galusiológicos hinter irá para los amigos de plagiando conferencias de irsehhhh моもう Gracias a ellos somos unos otros acá, nos encontramos ahí reunidos compartiendo nuestra música, la música de la Internacional y Cariño San между나 estamos compartiendo para instagram decir y heißta, acá la más de mi día voy a dar laichts de Spa tun Hola, por supuesto, para los buenos amigos de Chichicastenango. Y para los maestros de Reina Sacuicholense, ya en medio de ellos, ya estarán presentando su concierto. Que ellos ahí les tienen preparado. Y para mi amigo Chamchochit, saludos cordiales. Vamos a seguir ahí con la sienta, con más de la música, para que lo pase y de lo mejor en esta ordenación especial. ¡Seguimos complaciendo! ¡Seguimos complaciendo! ¡Seguimos complaciendo! ¡Seguimos complaciendo! Muy pronto la Miesa en honor a San Pichito, Virgen y Martín. Muy pronto la Miesa en honor a San Pichonense. ¡Gracias por ver el video! 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 hacen con su concierto, pues vamos saludando ahí a todos los amigos que nos andan visualizando a través de la mejor el que nos encontramos acá desde desde Patulú primero acá en casa de la familia Panjoj Panjoj en casa de Diego Panjoj Macario y su esposa Tomasa Pacajoristán, ahí estamos entonces ellos se encuentran de el noveno aniversario de recibimiento de mesa espiritual en honor al hermano San Simón, también ahí estamos entonces ahí para todos los amigos que ahí nos andan visualizando, pues estamos compartiendo con la buena música de Gema India alternando entonces con Reina Sacvicholense y acá estamos en espera entonces a que ellos inician con su gran concierto muchísimas gracias ahí a todos los amigos que nos andan visualizando a través de la mejor el que la cordial invitación entonces ahí para todos los amigos vecinos y con vecinos que también a lo mejor nos andan visualizando y quieran venir a compartir esta esta actividad pues lo pueden hacer ya que se hizo para cada uno de nosotros para que lo gocemos y lo disfrutemos y la familia los estará recibiendo con los vasos abiertos así que para los que quieran venir a compartir esta actividad pues lo pueden hacer pues en horas de la tarde pues se iniciará lo que es el baile de la vara así que ahí a todos los amigos que nos andan visualizando entonces la cordial invitación a que nos acompañen a través de nuestra transmisión como la mejor el que siempre agradeciéndole al patrocinio de MASH TINIGAR también a Juan J. Luis Kino que gracias a ella por la confianza brindada a este medio de comunicación pues nos encontramos acá transmitiendo todo lo que se está aconteciendo en esta localidad en este hogar pues acá estamos con ellos ya que les estamos llevando esta transmisión hacia cada uno de ustedes hacia sus hogares hacia su trabajo en donde quiera que se encuentren pues aquí estamos entonces ya transmitiéndoles en vivo gracias ahí a todos los amigos que nos andan visualizando dejando sus saludos muchísimas gracias saludando siempre ahí a MASH TINIGAR a J. Luis Kino gracias ahí por la confianza siempre brindada a este medio de comunicación y para todos los amigos desde la Unión Americana en los diferentes estados al igual los saludos son siempre para ellos ya que seguramente ahí ya nos andan acompañando pues una excelente mañana para ustedes ahí para los que andan trabajando entonces muchísimas gracias ahí por preferirnos siempre a través de la mejor del Kitsche y acá estaremos estaremos llevándoles todo lo que va a acontecer acá cada una de las actividades que ellos han organizado durante este día ya que al igual pues esta fiesta desde el día de ayer en horas de la tarde pues se inició y hoy acá nosotros acá estamos presentes para igual llevándoles entonces todo lo que acontece acá y por supuesto ahí para todos los que nos andan visualizando pues compartir esa transmisión para que así otros amigos puedan acompañarnos y visualizarnos y por supuesto así juntos disfrutar de esta fiesta y por supuesto como ya lo había mencionado pues la correa la invitación a que venga a que venga disfrutar de esta fiesta de esta actividad que no es de todos los días pues será hasta los 365 días para volver a disfrutar de esta fiesta así que usted déjense venir en donde quiera que nos ande visualizando y ya que ya Ya ha iniciado la Marimba Orquesta Reina Sacvicholense. Muchas gracias a los grandes amigos de la Asociación San Simón Patulú I. Queremos agradecer profundamente a todos ellos, amigos de la Asociación. El caso es de la familia también. Muchas gracias por proporcionarnos este espacio para que los grandes amigos de la Marimba Orquesta Reina Sacvicholense también hagan su mayor arribo en este precioso lugar. Amigos de la familia Pacajó, Pacajó, agradecimiento especial ahí a don Diego Pacajó Macario. Muchas gracias ahí a don Diego Pacajó Macario. Para su mala esposa, por ahí se encuentra a doña Tomasa Pacajó Ixtán y los grandes amigos de la Asociación San Simón Patulú I. Queremos agradecer por acá a Diego Santiago González. Un saludo especial ahí a don Dieguito, don Diego Santiago, por allá lo vemos al fondo. Que me levante la mano, por favor. Un saludo especial ahí a Tomás Mejía Macario Quinto. Un saludo especial ahí al Ixtán número uno, a mi buen amigo Diego Mejía Macario, Ixtán número dos. Un saludo especial ahí a Roberto Santiago González, Juan Santiago González, Sebastián Mateo Ixtán, Diego Mejía Santiago, Manuel Mejía Calgua, Tomás Macario Chirón, Tomás Apanjoxucuqui, Tomás Entechicoj, Tomás Conoste Verán Segundo, Francisco Cipriano Sud, allá en Los Ángeles, California. Agradecemos también a Manuel Chumil Macario, allá en Los Ángeles, California. Tenemos también a Juan Cipriano Sud, allá en Los Ángeles, California. Rolando Calgua Pacajoja, allá en Las Cejas, Estados Unidos. Ricardo Macario Chirón, allá en Nueva Jersey, Estados Unidos. Las iniciales de MM, allá en los Estados Unidos también. Y para quienes aportan grandemente a esta gran actividad. Muchas gracias ahí a todos ustedes de parte de don Diego Pacajoja Macario. El enorme agradecimiento encarecido, valga la redundancia, para todos nuestros amigos. Tenemos las palabras, tenemos las palabras acá de don Diego Pacajoja Macario. Compadres, comadres, amigos, también. Tenemos los vecinos, con los radios y con las producciones. Con las producciones, con las chichifest producciones, con la estrella radio TV. Oh, la mejor del Kiché. O, la estrella Chubilá. Flor Chubilá Radio, eso. Así que, producciones La Grande de Sololá también. O, Radio GT. Radio Sol HD. También, Ova Sol TV. Ova Producciones La Arrolladora. Ova Producciones Chichi GT Internacional. Radio Chichi FM. También, Icova Kohmab Reina Sacricholense. También, Ova Kohmab Guajema India. También, Icova Kohmab Reina Sacricholense. 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 también como asociación, pero mi otro cobran, sino que es la que realmente pretenece a Estados Unidos. Maltiosh Chive Abom, Maltiosh Chive como asociación, y también los queridos cojala, Maltiosh Chive, a nombre de la familia Pacajoj Pacajoj, y también de la asociación de San Simón y Rechua, Chacarac Chive, pues, Maltiosh Chive Abom, Maltiosh Chive, a nombre de Dios, cuya rutao sube el pibé, que ahora me contan, pero Dios, retamos a su cuenta, que abom, y chongpa, suyar el listado a locutor, pues, en que ayer chico pertenece, no que abom, pues, Maltiosh Chive Abom, y especialmente para mi concuño, Francisco Cipriano Sud, el famoso bomboncito cipriano, Maltiosh Chive, y, chatalo, media hora de son, pues, con todo gusto, porque, y, chagros, que se nos empiecen, nosotros ya no nos ocupamos, y, chagros, y, chagros, y, chel, gui, y, también, chagros, y, chagros, Bánik, disfrutar, entonces, que le regreso, además, R casualties a lo que nos enfiecen, que ayer y asegasen, la que nos conquistamos, que ayer nos comprestes, Desde Chonim hasta Rosnazíbalo Goylechue, así por adiós cuyaché. Así que mentíos llevan tiempo, que llevan tiempo, que llevan tiempo. Oche pide que volvén también los compadres, comadres, amigos. Oche pide que he hecho un poco. O no voy a enseñar sin invitación, que le he hecho un poco. Oche pide que voy a enseñar un poco, que le he hecho un poco. Oche pide que le he hecho un poco. Oche pide que le he hecho un poco, que llevan tiempo y que le he hecho un poco. Oche pide que le he hecho un poco. Aplausos, 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 aplausos. Venga, 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 tus aplausos. Oche pide que le he hecho un poco, o que llevan tiempo. Don Diego Pacajón Macario, Doña Tomasa Pacajón Istán, Familia Pacajón Pacajón, Asociación San Simón, Matudor Primero, Vámonos, Tenevich y Chicasená, Aréguaro Techelele, Aréguaro Techelele, Aréguaro Techelele, Vámonos, Nascores, Vámonos, Ocho, Neuco, Chacotric, Vámonos, 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 Él es como cristianoaca, ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Comité ProFiesta, patrocinadores. Reina Sacvicholense, Presidente, Diego Santiago González, San José, California. Tomasito Chumil, vengan los aplausos, maestros, nos sentimos muy alegres, vengan los aplausos, por favor. A través de los distintos medios, por favor, cuando llora malín, por favor, maestros. En la marimba orquesta, Reina Sacvicholense, Don Tomasito, Chaloc Sixón, por Chigelic, Catacloche, Chabé. Por Chigelic, Catacloche, Abaque Kieger, El Habubijá, Don Diego Bacajos Macario. Ahí sí, cuando llora malín, amigo Huicho, bienvenido. Una selección especial, al estilo de marimba orquesta, Reina Sacvicholense, de mi amigo Tomasito Chumil. Muy buenos días, a todos los amigos quienes en esta oportunidad, se encuentran disfrutando de este momento especial. Don Diego Bacajos, la familia Bacajos, Bacajos, se encuentra de fiesta. Se encuentran muy felices, se encuentran muy agradecidos con el Todopoderoso. Porque un año más, contamos con salud y vida. Porque un día más, hemos visto ese nuevo amanecer. Ese regalo, ese suspiro de vida, que nos ha dado el Todopoderoso. Hoy estamos compartiendo, de esta fiesta especial, con todos los amigos, seres queridos, vecinos, todos los compadres, comadres, y público en general, quienes en esta oportunidad, se encuentran disfrutando de esta fiesta especial. En primera instancia, le pedimos perdón al Todopoderoso. Porque como seres humanos, hemos fallado, y estamos fallando delante de Él, en cada momento. Y de igual manera, estamos muy agradecidos con Dios Todopoderoso. Y también gracias por la intercesión del Gran Abuelo San Simón. Porque este año nos ha ido muy bien. Sabemos, sabemos, que nos ha afectado la enfermedad, el coronavirus, el COVID-19. Pero gracias a Dios, contamos, con salud y vida. Y en esta oportunidad, ofrecemos una fiesta de acción de gracias, al Todopoderoso. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Gran Abuelo San Simón. Porque has intercedido por nosotros, por cada día que hemos pasado, por cada día que ha transcurrido. Estamos muy agradecidos en este día especial. Y de igual manera, pedimos la bendición del Todopoderoso, para que nos cuide, nos guíe, nos ilumine en nuestro diario a caminar, para que todo transcurra con toda su normalidad. Gracias, Don Diego Pagajón. Gracias a tu querida esposa, Don Tomasa Pagajón. Gracias por esa invitación especial. A los amigos del Comité Pro Fiesta, quienes en esta oportunidad, están entregando un concierto especial, por parte de Marín Porquesta Reina Sangricholense. Gracias a los amigos de Patulú Primero, que les hacen posible esta alegría especial. Al Comité Pro Fiesta Reina Sangricholense. Para su señor presidente, Diego Santiago González. Para Tomás Mejía Macario Quinto. Diego Mejía Macario. Roberto Santiago González. Juan Santiago González. Tomás Centechico. Y gracias a los amigos allá en los Estados Unidos, desde San José, California. Oxtirihuar, saludos cordiales. Gracias a ellos, al conocido Ixcangono. Ixcangos, gracias por el patrocinio de Marín Porquesta Reina Sangricholense. Hoy entregando la buena música para todo el público, para toda la gente linda de Patulú Primero. A través de los distintos medios de comunicación. Gracias también por el apoyo a los amigos allá en los Estados Unidos. Que desde esta oportunidad, hacen posible las distintas transmisiones en audio y video en tiempo real. Gracias amigos allá en los Estados Unidos. Y también voy compartiendo la transmisión del 103.1 de Chichi FM. Saludos cordiales a todos los que nos están escuchando. A mi amigo Edín Tomás. Conocido Calavera. Saludos cordiales. Gracias por venir a compartir de esta fiesta especial. Un momento para compartir y para convivir con nuestra gente. Para convivir con los familiares, seres queridos. Y qué mejor hacerlo con la buena música de la cariñosa Gema India. La música de Marín Porquesta Reina Sangricholense de Tomasito Chumil. Hoy entregándonos la buena música. Gracias a todos los amigos quienes en esta oportunidad se encuentran disfrutando con nosotros de esta fiesta especial. Los amigos de Chichifés Producciones. Producciones La Grande. Hoy compartiendo esta fiesta especial. Disfrutemos de este momento a todos los amigos que nos están visualizando y nos están escuchando. Disfrutemos al máximo de esta fiesta especial. A mi amigo el chiquilero, arrollador explosivo. Bienvenidos. A mi amigo de Taquería, el primo. Mi amigo Tomás Algo Tecum, allá en los Estados Unidos. Saludos cordiales. Mi amigo Mau Casimiro. A todos los camarógrafos que les hacen posible la transmisión. Llevar la imagen en tiempo real a los amigos en distintos puntos de nuestra querida Guatemala. Y en distintos puntos de los Estados Unidos. Saludos cordiales para todos ustedes. Disfrutemos de esta fiesta especial. Porque esta fiesta se hizo para compartir, para convivir con todos ustedes en esta mañana. Muy buenos días, gente linda que ya se encuentra compartiendo con nosotros. A los amigos que nos están escuchando allá en Chichicasterango, en distintos puntos. Maestro, por favor, incluirnos más música en esta mañana especial para que sigamos disfrutando. Don Diego Pacajó se encuentra de fiesta. La familia Pacajó se encuentra muy felices, muy agradecidos en esta oportunidad, un tiempo de acción de gracia. ¡Viene más música al estilo de Reina Sacricholense! ¡Viene más música al mundo en esta mañana! ¡Viene más música al mundo en esta mañana! ¡Viene más música al mundo en esta mañana! Pasando con un saposo, patrón de chicas en torno. Tu puestas allá del cielo, me vas a hacer un favor. Me lo dice el señor, que con su mano derecha, que me ayude a la cosecha, porque soy agricultor Me lo dice el señor, que con su mano derecha, que me ayude a la cosecha, porque soy agricultor Me lo dice el señor, que con su mano derecha, que con su mano derecha, que con su mano derecha, que con su mano derecha Me lo dice el señor, que con su mano derecha, que con su mano derecha, que con su mano derecha, que con su mano derecha Me lo dice el señor, que con su mano derecha, que con su mano derecha, que con su mano derecha, que con su mano derecha Yo te ofrezco ahora mismo, traer a los infaltables, con plata de mi cosecha Yo te ofrezco ahora mismo, que con su mano derecha, 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 que con su mano dere Música Te vas a hacer el favor, que caigas el abocero Música A santo como es apóstol, patrón o chichicas tengo Te vas a hacer un favor, que caigas el abocero Música Ok, 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 seguimos, seguimos contrasiendo, vamos a la música Para que la gente acabe de este hermoso lugar Así que deseamos buenísima mañana para todos Solo para todos ustedes Música siempre con Reina San Quicholese Música Música Muñequita de mi vida, muñequita, muñequita, dame un beso Yo te quiero, yo te quiero mamacita, muñequita, muñequita de mi vida Tu boquita, tu boquita chiquitita, y tus sobras y tus sobras todotas Eres toda, eres toda una muñequita, muñequita, muñequita de mi vida Para ti linda muñequita Linda muñequita, siempre te amaré, aunque tú no quieras, siempre te quiere Linda muñequita, siempre te amaré, aunque tú no quieras, siempre te quiere Linda muñequita, el famoso Tortuga Echale una hoja Muñequita, muñequita de mi vida, muñequita, muñequita, dame un beso Yo te quiero, yo te quiero mamacita, muñequita, muñequita de mi vida Tu boca, tu boca, tu boquita, tu boquita chiquitita Eres toda, eres toda una muñequita, muñequita, muñequita de mi vida Linda muñequita, siempre te amaré, aunque tú no quieras, siempre te quiere Linda muñequita, siempre te amaré, aunque tú no quieras, siempre te quiere ¡Gózalo, gózalo, gózalo! A través de los distintos medios de comunicación hay en buenas personas allá En Oñón Americana ¡Gózalo! Linda muñequita, siempre te amaré, aunque tú no quieras, siempre te quiere Linda muñequita, siempre te amaré, aunque tú no quieras, siempre te quiere Ahí para las diferentes familias, que están llegando, bienvenidos, bienvenidos, pasen adelante Les saludo a Reina Sacrucho de C ¡Sí, señor! Linda muñequita, siempre te amaré, aunque tú no quieras, siempre te quiere Linda muñequita, siempre te amaré, aunque tú no quieras, siempre te quiere ¡Tifícate, esperando! Y su marimbá, bruchesta Reina Sacrucho de C Pabra Manzana ¡Ya no sabes! ¡Qué mejor! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos con la música! En este día tan especial, acá con los compadres También a todos los que ya se van a disfrutar y gozando, bienvenidos Y bienvenidas, sigan disfrutando esta gran fiesta Bienvenido familia, bienvenido Para todos los que están llegando ahí Pásen adelante, pásen adelante Ajá Sí señor San Miguel Arcángel, con esto vamos a cantar El 29 de septiembre, el concierto tindará Te dedicamos esta canción, nuestro patrono San Miguel San Miguel Arcángel, tu recuerdo no vas a dejar San Miguel Arcángel, yo a ti te quiero cantar San Miguel Arcángel, tu recuerdo no vas a dejar Sí señor, sí señor Con sabor a manzana San Miguel Arcángel, tu recuerdo no vas a dejar San Miguel Arcángel, tu recuerdo no vas a dejar San Miguel Arcángel, tu recuerdo no vas a dejar San Miguel Arcángel, yo a ti te quiero cantar San Miguel Arcángel, tu recuerdo no vas a dejar San Miguel Arcángel, tu recuerdo no vas a dejar San Miguel Arcángel, tu recuerdo no vas a dejar San Miguel Arcángel, tu recuerdo no vas a dejar San Miguel Arcángel, tu recuerdo no vas a dejar San Miguel Arcángel, tu recuerdo no vas a dejar San Miguel Arcángel, tu recuerdo no vas a dejar San Miguel Arcángel, tu recuerdo no vas a dejar San Miguel Arcángel, tu recuerdo no vas a dejar San Miguel Arcángel, tu recuerdo no vas a dejar San Miguel Arcángel, tu recuerdo no vas a dejar San Miguel Arcángel, tu recuerdo no vas a dejar San Miguel Arcángel, tu recuerdo no vas a dejar San Miguel Arcángel, tu recuerdo no vas a dejar San Miguel Arcángel, tu recuerdo no vas a dejar Me conozco con la música, botella tras botella, lo que dice, vamos con polvo El chilero dice, en construcción, de Chagón Saludo dice, bueno de Chagón primero, saludo Saludo para Fácil, están en sintonía, aquí Chagón Saludo dice Me conozco con mis dominantes cuatro, antes también es Sebastiana Saludo para Fácil, están en sintonía, aquí Chagón primero, saludo Chichica Tenango, Chichis Maripa Orquesta, Réngase Mucho Leche, cabra Manzana, señor Muy bien, por acá nosotros nos vamos al descanso Y entonces para acá tengo un mensajito, dice, me conozco con la melodía Pesinawa, te también te Mario Morales, escuchando en San Diego, Zabichinam, Totónica Pan Me conozco con Mujer Ingrata, dice para acá, bueno, saludos Por acá dice, favor de saludar a la familia Alguatecún, especialmente para el famoso Tecún radicado en la Unión Americana, el famoso Chong Shep, dice para acá, de Sholi El personal de Taquería, el primo, atentamente Tommy El Chiclero, arrollador explosivo Sería tan amable de complacer con el 50.000 de semana acá, bueno, estaremos complaciendo El transcurso, tenemos mensajito con el compañero Marvin Muy bien, muy bien, dejamos el espacio a la locutora de La Grande de Zolola Claro que sí, muchísimas gracias a toda la gente hermosa de este bellísimo cantón Patulú I, Sector Macario, Chichicacenango Nos llevan el más cordial saludo de parte de todo el staff técnico de producción de Isla Grande de Zolola Desde la tierra de paisaje de Zolola, les traemos ese fraternal saludo Y claro, pues también el agradecimiento especial a nuestros amigos patrocinadores Ya que gracias a ellos el día de hoy estamos acá Llevándoles todo el formador de esta actividad Hacia los cuatro puntos cardinales Y claro, pues también hacia donde toda Guatemala O claro, pues también hacia donde llega la señal y cobertura De esta labor de transmisión Nos trabamos a los amigos allá en los 52 estados de la Unión Americana Y claro, pues especialmente al amigo Rolando Calva Pacajó, originario de Chabaj II Que radica en Huntington, Texas Y a Tomás Tutleón, originario de Chabaj II Que radica en San Francisco, California Gracias a ellos ahí por tomarnos en cuenta Y sobre todo, pues también por darle cobertura a esta actividad Somos varios medios de comunicación Que en este día de hoy, pues estamos acá presentes Difundiéndoles todo el formador de esta actividad A través de un audio, a través de un video en tiempo real Lo diría el compañero Y claro, como no, pues también agradecemos ahí a toda nuestra audiencia Que como siempre, pues también está al pendiente de nuestra transmisión Agradecemos definitamente, pues también al creador y formador A nuestra madre tierra que nos da las bendiciones Y nuevamente nos consigue la licencia de que el día de hoy estemos por acá Recreándonos en una actividad más Una actividad en el noveno aniversario, pues también de este bellísimo lugar Y como no, al abuelo Simón, pues también por todas las bendiciones A nuestro creador y formador Y a todos los santos quienes el día de hoy también están acá presentes con nosotros Claro, de manera espiritual Pero de manera especial nosotros agradecemos a todos ustedes Por estarnos acompañando de una manera muy especial Por acá otra compañera más Porque como ven, decimos, somos varios medios Por la cual, pues también antes de trasladarnos al otro escenario Vamos a hacer mención de nuestros amigos patrocinadores Y luego, pues también procedir a la otra Tanda de música con los maestros de la Internacional Cariñosa Gema India Que también lo saludamos infinitamente A todos los maestros, ahí a Tuco Sanz Al maestro Juanito Cortés ¿Cómo estamos? Desde San Pedro, La Laguna, Zorolá Para todos y cada uno de ustedes Y claro, también para el mundo entero Seguimos con más Siempre a través de Producciones La Grande y Zorolá A la gente hermosa de San Juan también Ahí a Don Santiago Cortés Saluditos súper especiales Gracias a todos los que por ahí están presentes Así es, les deseamos lo mejor En esta hermosísima mañana A través de Estrella Radio del 101.9 GM Totalmente en vivo A través de Estrella TV Chichicacenán Son los geniales para toda la gente linda Que nos acompañan Desea la meditación cordial Para que forman parte de esta gran actividad Que hoy se está Gracias a todos losmişe ¿Qué tal? Esperamos la visión ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, Wednesday ¿Qué tal? Questions ¿Qué tal? 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 Toda la invitación de venir a disfrutar y a compartir de esa alegría con Tomás Macario Cortés, amigo de Chicoas Segundo. Bienvenidos. Don Martín Cortés Morales, amigo de Chihuahua, la familia Cortés Chávez, Ivano Díaz, todos invitados el 18 de octubre, porque habrá una fiesta allá en el cantón Chihuahua, con la riquitosa Ecos del Paisaje. Todos generalmente invitados en casa de Don Martín Cortés, el 18 de octubre, la familia Calel Calil, el 5 de noviembre, allá nos estaremos saludando. Saludos para el amigo Manuel Calel Salvador, allá en los Estados Unidos. Saludos, 5 de noviembre, Grubo Bradley, París Morquesa, Reino San Cristalense, todos finalmente invitados a Iván Azul I, por supuesto, a esta hora la transmisión del 109.1, Chichi FM. Estrella TV, a través de los distintos medios de comunicación, Estrella TV, la mejor del quicheño, la grande Solana, Chichi Fest Producciones. Todos los amigos que les han hecho esta oportunidad, están llevando la imagen y el tiempo real a los amigos allá en los Estados Unidos. Saludos, cordiales. Mi amigo César, el champincito machiño. Saludos, cordiales, de parte de Mauro Casimiro. Saludos, cordiales. Saludos, cordiales. Saludos, cordiales. Saludos, hola, el conocido sapo, don Cristóbal Zateca, amigo de Camanchat, gallanos de Estados Unidos, a don José Tecún, aquí, amigo de Cantón Camanchat, 4 de enero, la fiesta ya en su casita, todos obviamente invitados, alcanzará la música, marímo orquesta, reina, saquicolense, y hoy, disfrutemos al máximo, esta fiesta especial, en casa de Diego Pacafoc, la familia Pacafoc, Pacafoc, esta de fiesta, desde Patuelo, primero, Chichicacerango, disfrutemos al máximo, compartamos esta alegría, con toda la familia, amigos, vecinos, y todos los que nos están escuchando, disfrutemos de esta fiesta especial, don Sebastián Zica, en el azul tercero, 22 y 23 de julio, 2022, allá nos estaremos saludando, la buena música de Flor Bonita, todos obviamente invitados, los amigos de la cofradía, de la encarnación, allá en Chinicacerango, para este domingo, 14 y 15 de agosto, la fiesta del cambio de la cofradía, de la encarnación, saludo para el primer alcalde, don Francisco Huerta, estoy, escuchándonos de esta mañana especial. Los amigos de la cofradía, de la encarnación, allá en Chinicacerango, los amigos cordiales, don Marcelo Coutinho González, el primer alcalde, 9 de septiembre, la música de la cariñosa Gemma India, todos invitados, de la cobradía de la encarnación, y a todos los que nos están escuchando, la invitación para que vengan a compartir, a disfrutar de toda la acontecerra del día de hoy, la cariñosa Gemma India, de Marín Morqués, de Reina Santrichoalense, todo el día de hoy, hasta el amanecer. Amigo Tomás Alguatecón, allá en los Estados Unidos, de los cordiales, de parte de El Chiclero, arreglador explosivo, Amigo de estaquería, El Primo, y todas las ventas de estaquerías, en esta oportunidad de hoy. A todos el elenco artístico, de Marín Morqués, de Reina Santrichoalense, saludos cordiales. Sigamos disfrutando de esta fiesta especial, gracias a todos los amigos, quienes han aceptado la invitación, de venir a compartir esta alegría, la cariñosa Gemma India, a través de los distintos medios de comunicación, saludos cordiales. ¡Ale, a ver! ¡Ale, a ver! Bienvenidas y bienvenidos Solo bien para Don Tomás Macario Cortés Los amigos de Chihuahua Segundo Bienvenido y bienvenida La internacional y cariñosa Que maya Solo bien para Don Tomás Camil El chichi Bueno Solo bienvenidas y bienvenidas ¡Ve a la gente! ¡Ve a la gente! No, 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 no. Estaba ya mi gran amigo Tampas tantos temas Eso es cosa Tiene dos hijos Dos hijas también Está muy feliz De su casita Son pueblos queridos Santa Cruz, Alagona Obrando recuerdos A su familia Su pueblo querido Santa Cruz, Alagona Con rastros recuerdos A su familia Otra vegetarita de lima Guéselo, guéselo Sigue, 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 sigue Sigue, sigue, sigue Salud server, Tim eltra sun de la India. A ver, el saludo para Cruzito y Anthony. A ver, Martín Quibar. Mi amigo, Santiago Atitlán. A ver, mañana, Góselo. A ver, a Micaela López. A ver, para mi amigo Bartolo. Eso, Góselo, Góselo. A ver, mañana, Góselo, 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 Góselo. A ver, mañana, Góselo, 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 Góselo. A ver, mañana, Góselo, 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 Góselo. Tu pueblo querido, canta con la laguna Con grato recuerdo a su familia Tu pueblo querido, canta con la laguna Con grato recuerdo a su familia Tu pueblo querido, canta con la laguna Santa Cruz la laguna Con grato recuerdo a su familia Tu pueblo querido, canta con la laguna Con grato recuerdo a su familia Con grato recuerdo a su familia Con grato recuerdo a su familia Su pueblo querido, canta con la laguna Con grato recuerdo a su familia Tu pueblo querido, canta con la laguna Tu pueblo querido, canta con la laguna Tu pueblo querido, canta con la laguna Con grato recuerdo a su familia Con grato recuerdo a su familia Internacionales cariñosas Que marina Amigas en Chihuahua primero Carabuzzi Con el amigo Rolando Eso por acá hemos complacido Con más de la música Para los buenos amigos Quienes ya nos acompañan Para este día muy especial Para los grandes amigos Besitantes Gracias por estar acá con nosotros Aquí la música De la Internacional y Cariñosa Gementia Continúa ahí Para que la pase La mejor en este día muy especial Y para los buenos amigos De Reina Sacuchulense Buen descanso muchachos Para todos los Que conforman ahí La marina orquesta harina Sacuchulense Buen descanso Y para todos Nosotros seguimos complaciendo Más de la música Música que tenemos Desde San Pedro La Laguna Desde el medio apartamento De Solola Seguimos complaciendo Ay, saludo Que sea para Que el není tan lindo Le va a recomear El jockey especial Saludo Buenísima mañana Para la Internacional Que va a ir Y los amigos Allá En Chiquitenevit Para que lo voces Saludo Para el cantinero Para el amigo Manuel Más conocimos Con Coloclocho Y A ver La parte De Copérate Mike Y también Que sea Chiquitenevit Buenísima mañana Salud Una pasión Una pasión me domina Y es la que me hizo Valetina 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 Mañana como crees, si porque me ves borracho, mañana ya no ves, valentina, valentina. Rendido soy a los pies, si me ha de matar mañana, que me maten de una vez. A la internacional le quema ella, y a la sentimiento frío, que la quema es la quema, eh. Música Y Gaby no barrera, no tenía razones, andando en la borrachera. Música Cargaba pistola, con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera. Música Usaba el bigote, el cuadro abultado, su paño al cuello enredado. Música Calzones de mata, chamarra de cuero, traía volteado el sombrero. Música Pero le gozaba, para los mariachis, la plata no le importaba. Música Como esa botella de caña en la mano, gritaba, viva Zapata. Música Música Era esto bien dado, muy ancho de espaldas, su rostro mal escuchado. Música Su negra mirada, con aire le daba, de muy entre las montañas. Música Por eso en los pueblos donde se paseaba, se la tenía sentenciada. Música Y recuerdo en la noche que lo asesinaron, venía de ver a su amada. Música Música Javino Barrera, murió como mujeres, los hombres que son tragados. Música Por una morena perdiado como cierre, los gallos se los taparon. Música ¡Vamos! 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 Música Te comprueba con dinero el amor que te guardo a ti Cariño santo, el amor nunca se vende A poco se anda enchilando, si a ti te lo prometí A ti te lo estoy agarrando La pobreza no me importa, al cabo pobre nací Y así me quedo ¿Para qué quiero riqueza? Si no tengo amor sincero, me conformo como estoy Veniéndote a ti mi cielo Y en tu vida está mi vida, mi amor en tu corazón Me ve en tus ojos, y en tu boca en su cara Constante de mis antojos y la mía quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti porque tú me haces suspirar Porque el amor que yo tenía es un amor a todas Mi corazón te quiere a ti porque tú me haces suspirar Porque el amor que yo tenía es un amor a todas Que tú me haces suspirar Que tú me haces suspirar Que tú me haces suspirar Y ya anda pues Ahí está para ti chiquitita Chiquita pero Pero eso es fuerza con carne Ya no te sabes con carne Ya no te sabes con carne Ya no te sabes Ya no te buscan ¡Suscríbete al canal! Voy a cantarles un corrido movimentado Lo que ha pasado hoy a la siena del amor La triste historia de un ranchero enamorado Era borracho, barrandero y jugador Juan se llamaba y lo podaba en un charrasqueador Era valiente y arriesgado en el amor A las muchachas más bonitas se llevaban Y en esos campos no quedaba ni una flor Juan se llamaba y lo dijo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a misas Cuídate Juan que ya por ahí te andaba buscando Los muchos hombres no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar de su caballo Mis solamanos se le echaron de a montón Este borracho le gritaba y suelvo el gallo Cuando la bala atravesó su corazón Yo, 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 yo Para el famoso Chino Próximo mes de diciembre Nos vemos Salud de Mastel Segundo Como venga, Jamil Salud Andale, prima ¿Qué rayos me pasa a mí? ¿Qué quiero llorar y gritar? Oh, 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 oh Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Qué suerte de cargol Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Siempre ya te fuiste de mí Hoy vuelves, demonios, ¿qué hago? Si te perdono, ¿qué? Si te maldico que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo A mí que me lleve el diablo Vamos a dejar que me diera la onda Así es compañeros Marecarlos Como sea un amigo de Chosa Ya lo sufres compañeros Por un ingrato moderno Cantidas, muchas cantidas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el profundo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demorazqueado Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve Hoy vuelves demorazqueado Eso que vengan los aplausos fuerte, 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 fuerte Los aplausos, público presente Eso gracias, hay pocos pero sinceros Vamos a seguir ahí complaciendo más de la música Para que la pasen de mejor en este día muy especial Estamos compartiendo con los amigos de Patuluc I de Chichicastenango Muchas gracias ahí para todos los visitantes por acompañarnos En este día muy especial Y aquí la música de la internacional y cariñosa Gementia Contenó ahí para que la pasen de mejor En este día muy especial Ahí para los amigos de las autoridades de este bella comunidad Saludos cordiales ahí para los señores de autoridades Saluditos ahí para todos los que conforman Seguimos complaciendo Saludos cordiales ahí para los señores de autoridades 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 Hoy viene la mano que está en la ciudad Y se lo va a tocar Hoy viene la mano que está en la ciudad Y se lo va a tocar La mano tiene que la mano que me tiene Yo no sé qué voy a hacer Si la mano tiene que la mano que me tiene Yo no sé qué voy a hacer Hoy viene la mano que está en la ciudad Y se lo va a tocar Si la mano tiene que la mano que me tiene Yo no sé qué voy a hacer Más listas, tan tenso A mí no me gusta la tantas Más listas, tan tenso Por eso le llaman de contento, tantita, tantito A mi odia le gusta la canción, tantita, tantito Por eso le llaman de contento Bienvenidas y venidas, bienvenidas y venidas a cada uno de ustedes señores Ahí está la fiesta, acá Patelón primero La familia Patamoc, Patazón Es la que va a ir Con Martín Cortés Con el trabajo Venidos, venidos, venidos A Tomás Camil Amigos de Centro de Chichi Venidos Amigos de Centro de Chichi La mano tiene que la mano que me quiera Y yo no sé voy a que viene y yo no sé qué voy a hacer Tantita, tantito A mi odia le gusta la cantación, tantita, tantito Por eso le llaman de contento Tantita, tantito Por eso le llaman de contento Es el chavosito San Pedro Sigue, sigue, sigue Bienvenido y bienvenida Góselo, góselo ¡Internacional, cariñosa! ¡Qué baila! ¡Qué baila! Ahí para Cristina y para José Ahí están saludos Ahí para la familia Ventura Yacón La gente de Santo Tomás Chiché Ahí para todos los buenos amigos quienes ahí se siguen reportando Creo que se está pasando de lo mejor Ahí para Jocelyn Sebastiana Ahí para el gran amigo Edgar Iguani Wesh Pelicó Ahí para la gente linda de Chicoa primero Hay quien nos escuche que es ahora especial de la mañana para mi amigo Tom Escuchando Yacón Pachíbal Vamos a acudir a la clase de la música Ahí para que se sigan gozando ¡Geni! ¡Geni! Ahí para mi gran amigo Cristian Ramos Ahí para los otros aviones Saludos para la gente de Chautolá Ahí para Martín Es parte de Lucho Lachitín Saludos para el amigo Martín Ahí para don Tomás Saludos de Riales Saludos muy especiales Para don Sebastián Sud Y para doña Martina Marroquín Mis amigos Allá en Pachot Segundo Para toda la familia Sud Marroquín Aparte de compadre Jonathan Armando Marroquín Allá en la Unión Americana Saludos también para el Gallo de Oro Mis amigos de Pinsalmo Mostenango Para el Gallo de Oro De la Unión Americana Saludos también para la familia Lista sea y ha hecho primero Eso, búselo Saludos amigos, bendiciones Saludos para la familia Algo a secundar Me voy a complacer ahí con Me fui para Nueva York Y me voy a complacer ahí Bueno, Tomás Alguatecú Desde Nueva York Saludos cordiales Saludos para la familia Alguatecú También a ver para el amigo Tomás Alguatecú Allá en Nueva York Buenísima mañana Algo a secundar Y a la familia Acerroven a traer diferentes producciones Yo he parado a recién Para la familia Ordoñez Abracentecú Amiga Algo a secundar Amiga Algo a secundar Hola, muy buenos días ¡Suscríbete al canal! 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 Para todos los amigos de Chabajo en el mundo No sean bienvenidos a la ciudad Panomita, ¿dónde vas? En el rincón llevas flores No vayas a la carta a la dueña de mis amores O se la vayas a dar Delante de los señores La cuera que esté solita y en sus manos se la pone Puede que te quita Las pereas por dos de ando Que te quita a la vera y la serona Tienes ya cuando Que te quita a la vera y la serona Que te quita a la vera y la serona